Con forma piramidal y encima de los propios riñones, las glándulas suprarrenales se encargan de producir hormonas de vital importancia dentro del organismo. Tenemos lo que se conocen como los corticoesteroides, de los cuales existen dos familias. Los mineralcorticoides, donde encontramos la aldosterona, y los glucocorticoides, donde encontramos la hormona del cortisol. Cuando el cortisol la utilizamos dentro de los ámbitos sanitarios y farmacéuticos, lleva el nombre de hidrocortisona. Y es una de las hormonas más importantes, tanto dentro como fuera del organismo. La hidrocortisona es una sustancia natural que en el cuerpo se conoce como la hormona del cortisol, producida en las glándulas suprarrenales. El cortisol pertenece al grupo de los corticoesteroides y dentro de los mismos, entra dentro de la familia de los glucocorticoides. Aunque también tiene cierta acción mineralcorticoide que comparte con la aldosterona, el principal mineralcorticoide que produce en las glándulas suprarrenales. La hidrocortisona la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de la actocortina. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la propia hidrocortisona, el cortisol en sí. Donde vemos que comparte el núcleo central de toda hormona de tipo esteroidea. Lo que se conoce como el anillo gonano o también conocido como el ciclopentano peridrofenantreno. El cual es común en toda sustancia biológica esteroidea. La hidrocortisona o el cortisol dentro del organismo tiene muchísimas funciones, al igual que el resto de los corticoesteroides. Pero debemos de saber que la hidrocortisona, el cortisol, es de forma natural el glucocorticoide más potente que existe dentro del organismo. Luego en ámbitos sintéticos podemos encontrar otros corticoesteroides más fuertes. Como por ejemplo la prednisona, la prednisolona, la betametasona o la dexametasona. Por lo cual la hidrocortisona la podemos utilizar para patologías y afecciones de tipo urgentes. Donde hay que estimular al organismo. Como por ejemplo en los shocks, en las alergias, en ciertas enfermedades de tipo neumológicas. Como por ejemplo el asma o el EPOC. En la regulación de la autoinmunidad. Ya que los corticoesteroides son potentes inmunosopresores. Por lo cual nos podemos utilizar tanto en los trasplantes para evitar un rechazo inmunológico. Así como en afecciones reumáticas. Para poder disminuir la actividad inmunológica. Es decir, hacer una actividad inmunosupresora. Y por supuesto, si ya de por sí las glándulas suprarrenales no dan más de sí. Si hay una carencia de cortisol en el organismo. Podemos utilizar la hidrocortisola para hacer un suplemento extra. En una afección como pueden ser las enfermedades de tipo suprarrenales. Es decir, la insuficiencia suprarrenal. Aunque la hidrocortisona está incluida dentro de la lista de medicamentos más importantes y esenciales. De un ámbito sanitario. Según la Organización Mundial de la Salud. Está contraindicada en ciertas situaciones. Aunque relativamente suele ser un fármaco bastante seguro si se utiliza a las dosis recomendadas. Está contraindicada la hidrocortisona en la presencia de úlceras o de problemas gastrointestinales. En los ámbitos de psiquiatría. Ya que puede interferir con ciertos mecanismos de génesis de enfermedades mentales. En los pacientes que presenten glaucoma. Ya que la hidrocortisona aumenta la presión intraocular. Y por supuesto en cualquier situación que curse de tipo infeccioso. Sea por ejemplo en las infecciones virales. En las parasitosis. Y en un paciente que haya sido vacunado recientemente de cualquier enfermedad. Ya que recordamos que la hidrocortisona es un potente inmunosupresor. Aunque la vacuna esté totalmente disminuida y tenga poca carga viral. Si deprimimos el sistema inmune. Puede hacer que esa propia vacuna se convierta en una enfermedad. Por lo cual cualquier paciente que tenga una enfermedad viral o bacteriana. O incluso de parásitos. No utilizaremos la hidrocortisona. Y deberemos tener en cuenta ciertas precauciones. Por ejemplo en pacientes diabéticos o con alteraciones de la glucemia basal. Ya que la hidrocortisona al igual que los corticosteroides son hiperglucemiantes. Aumentan la glucemia basal. También si el paciente tiene una infección activa. Esté comenzando o esté acabando. No administraremos la hidrocortisona a no ser que sea necesario. Al igual que en pacientes que sufran alguna insuficiencia local u orgánica. Sea hepática, renal o cardíaca. También mucho cuidado en pacientes que tengan hipertensión arterial y epilepsia. Ya que la hidrocortisona puede agravar estas situaciones patológicas. Puede deshacermarlas aún más. Así como tratamiento de larga duración puede aparecer osteoporosis. Más especialmente en mujeres y sexo femenino. Y por último decir que la hidrocortisona mucho cuidado en ámbitos de pacientes cardiópatas. Por ejemplo insuficiencias cardíacas, arritmias o algunas isquemias miocárdicas. Y en los ámbitos de peyatría nos ha establecido una seguridad o eficacia terapéutica de rango para la hidrocortisona. Por lo cual mucho cuidado en su aplicación a las dosis recomendadas o incluso menores en pacientes jóvenes. El mecanismo de acción de la hidrocortisona es idéntico al resto de los corticosteroides de tipo glucocorticoides. Es decir, regulan ciertas funciones vitales del organismo. En este caso volvemos a repetir que la hidrocortisona es en sí la propia hormona del cortisol producida en las glándulas suprarrenales. Tenemos que saber que la hidrocortisona es un corticoesteroide de corta duración y de potencia media. Si lo comparamos con otros corticoesteroides, por ejemplo sintéticos, como sea la premisolona, la betametasona o la dexametasona. Y por hacer un repaso rápido a las funciones de los corticoesteroides, en este caso de la hidrocortisona del cortisol, tenemos que saber que influye en el metabolismo especialmente de proteínas, lípidos e hidratos de carbono para la génesis de energía en el organismo. Regula la homeostasis, así como también los electrolitos, debido a esa pequeña facción que tiene de poder mineral corticoide junto con la aldosterona. Autoregula la respuesta inmunológica, especialmente en su disminución, es decir, una acción inmunosupresora. Y también tiene que ver en las situaciones de estrés, prepara al organismo para una situación de emergencia, así como también es hiperglucemiante, sube la glucemia basal. La vía de administración más usual de la hidrocortisona es la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa como de tipo intramuscular. Aunque también existen presentaciones de forma enteral, que se presentan como comprimidos o cápsulas. Y usualmente la dosis suele ser aproximada de unos 75 miligramos, 100 miligramos, y llegando incluso a dosis de presentación de disoluciones de 375 miligramos. La posología más habitual de la hidrocortisona está muy estandarizada. Y existe muchísima bibliografía sobre las dosis a utilizar en ciertas situaciones patológicas o de urgencia. Por ejemplo, si utilizamos la hidrocortisona para tratamiento de los shocks y las alergias, es decir, situaciones de urgencia en el organismo, podemos administrar de 100 a 200 miligramos y repetir la dosis cada dos o cuatro horas si precisa. O si necesitamos un rescate terapéutico en el paciente crítico. Si utilizamos la hidrocortisona para las insuficiencias suprarrenales, hay que darle un aporte extra de cortisol al organismo, utilizaríamos dosis aproximadas de 20 a 30 miligramos diarios, variando según la respuesta terapéutica vista en el paciente. Si utilizamos la hidrocortisona para tratamiento de ciertas afecciones reumáticas, debemos consultar la bibliografía, ya que existe mucha posología en función a las patologías reumáticas que puede presentar un paciente. Donde aquí podemos utilizar la hidrocortisona, incluso la podemos utilizar en vía intraarticular y en vía intratecal. Y finalmente, si utilizamos la hidrocortisona para tratamiento de algunas afecciones neumológicas, como por ejemplo en el asma y en el EPOC, tanto en la agustación de la enfermedad como en la cronicidad, utilizaríamos de 50 a 100 miligramos de ataque y de ahí seguir con una repetición de la misma dosis cada dos o cuatro horas si precisa, al igual que subir la dosis si fuera necesario. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la hidrocortisona con el resto de la farmacología, se ha demostrado que tiene mucha compatibilidad con ciertos fármacos y soluciones, por lo cual la hidrocortisona casi se puede mezclar con el resto de toda la farmacología, pero siempre revisando la bibliografía existente y actualizada. Y por supuesto, la hidrocortisona tiene interacción con alguna sustancia. Por ejemplo, puede haber una sinergia o potenciación mutua de los efectos de la hidrocortisona o de otros fármacos, como por ejemplo, de diuréticos de asa, como la furosemida o la toracemida, con sustancias cumarínicas, como por ejemplo el acero cumarol, el sintrón, así como también con los estrógenos o la testosterona, es decir, otras hormonas y sustancias biológicas que se producen dentro de las glándulas suprarrenales. Y al contrario, la hidrocortisona puede ver reducida su eficacia terapéutica si se combina con los barbitúricos, como el fenobarbital, con la fenitoína, con algunos antibióticos como por ejemplo la rifampicina, mucho cuidado en pacientes que tengan un cuadro de tuberculosis, o con la efedrina. Y debemos de saber que la hidrocortisona antagoniza los efectos mutuamente de tres familias farmacológicas, de los hipoglucemiantes, como los antidiabéticos orales, con los antihipertensivos de la clase que sea, ya que la hidrocortisona aumenta la presión arterial, y con ciertos diuréticos, pero no con todos, porque por ejemplo la hidrocortisona tiene sinergias positivas con los diuréticos de ASA. A pesar de que la hidrocortisona está dentro de la lista de los medicamentos más importantes y esenciales de un sistema sanitario, no es 60 defectos adversos, siendo algunos de ellos muy comunes, como por ejemplo la aparición de problemas dermatológicos, dermatológicos, es decir, reacciones cutáneas, en patologías de tipo gastrointestinales, como por ejemplo en las úlceras, y también en otras afecciones, aunque la hidrocortisona se utiliza para la inmunosupresión de enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis o la enfermedad de Crohn, así como también puede tener una adversidad endocrinológica, ya que puede agravar un estado de diabetes, recordamos que la hidrocortisona es un potente hiperglucemiante, sube la glucemia basal, y también puede aparecer cuadro de hipertensión arterial, aumento de la presión intracranial y de la presión intraocular, de ahí puede poner también glaucoma, puede haber también alteraciones de algunos electrolitos, como por ejemplo el sodio, el potasio y otros muchos más, y por supuesto puede generar la aparición de enfermedades, infecciones bacterianas, víricas o de tipo parásitas, ya que, volvemos a repetir, que la hidrocortisona tiene un potente efecto inmunosupresor, si se debilita el sistema inmune, los microorganismos patógenos proliferan en el propio organismo, y en el embarazo y la lactancia, la hidrocortisona tiene categoría C, es decir, se puede utilizar, pero siempre valorando el beneficio contra el riesgo de su utilización, tanto en la gestante como en el propio lactante. Finalmente, nos queda decir que la hidrocortisona, dentro de la dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, se ha demostrado que es un fármaco no dializable, y no suele requerir un ajuste de dosis, ni siquiera en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía o hepatopatía. Debemos de recordar que la hidrocortisona está considerada como uno de los medicamentos más importantes y esenciales en los ámbitos de urgencias y críticos de un sistema hospitalario o de salud. Pero aún así, al igual que el resto de los corticosteroides, no hay que abusar de ellos, ya que se pueden producir problemas irreversibles a largo plazo. Y si utilizamos la hidrocortisona para un tratamiento a largo plazo, su retirada tiene que ser de forma gradual, ya que si quitamos de sopetón una terapia de hidrocortisona, se pueden producir efectos rebotes o un aumento de la adversidad. Por lo cual, hay que darle tiempo al organismo para que poco a poco, si no hay problemas suprarrenales, se pueda ir segregando poquito a poquito más cantidad de hidrocortisona o cortisol y de ahí su retirada de la administración externa o exógena. ¡Gracias!